Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré la cuarta parte de nuestro especial de más de una hora de duración con las historias más terroríficas de brujas y brujería que se han contado en el canal, las historias de este especial son muy interesantes y oscuras, por lo que les recomiendo escuchar el video hasta el final para que disfruten del horror en su máxima expresión. Antes de comenzar con el especial de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de super gracias o convirtiéndose en maestros de la oscuridad en la sección de comunidad del canal, eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Exorcismo en la universidad Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paco. Escribo para contarte una experiencia que tuve aproximadamente hace 10 años, cuando iba en la universidad. Se trata de un relato bastante fuerte y que involucra a personas ajenas a mí, por lo que procuraré cambiar algunos datos importantes para cuidar su privacidad. Antes de comenzar, quiero decir que todo lo que les contaré es totalmente real, y lo que describiré ocurrió tal como lo percibí con mis sentidos, en completo uso de mi razón. Todo ocurrió durante el mes de octubre de la década pasada, cuando cursaba la carrera de Sociología en un campus de la universidad más importante del país. En ese entonces, una de las materias que más disfrutaba era la de Epistemología, la cual era impartida por el profesor Miguel, cuya clase duraba dos horas, de las 8 a las 10 de la noche, todos los martes y jueves de cada semana. Por el horario, y porque la zona del campus era bastante peligrosa por las noches, siempre solía terminar su clase entre las 9.15 y las 9.30 de la noche, para que pudiéramos desplazarnos al metro más cercano sin problema alguno. Las clases del profesor Miguel eran especiales, y tenían un tipo de magia que nunca encontré con ningún otro profesor. Él era de edad media, con aspecto medio hippie, y siempre cargaba una mochila, de la cual sacaba una sorpresa en cada clase, como libros viejos, objetos religiosos antiguos, muñecos vudú, y fotografías extrañas de los viajes exóticos que había hecho a lo largo de su vida. Por lo regular, las clases de los jueves estaban destinadas a contarnos alguna historia de estos objetos, y a veces, incluso hacía experimentos o prácticas, que todos sospechábamos que eran meros trucos de magia, como aquella noche en la que llevó una vieja marioneta. En esa ocasión, estábamos hablando sobre la evolución del miedo en la sociedad, en específico sobre la pediofobia, es decir, el miedo a los muñecos. Según Sigmund Freud, el origen de esta fobia, se basaba en que las personas piensan que estos objetos tienen una posibilidad de cobrar vida, por tener una estructura física parecida a la de los humanos. Y para comprobar esta teoría, el profesor Miguel realizó una práctica, donde nosotros seríamos parte de la investigación, pero también parte del grupo de estudio. Primero, nos narró una historia, donde nos contó el origen de la marioneta, pero lo hizo con su clásico estilo, el cual prácticamente era un don, porque al escucharlo, podías imaginar cada palabra y detalle que salía de su boca, además de que obtenía la atención de todo el salón de inmediato, como si prácticamente nos pudiera hipnotizar. Al terminar la historia, cerró la puerta del salón, recorrió las cortinas de las ventanas y encendió siete velas blancas alrededor de su escritorio, todo acompañado de los cánticos gregorianos que había puesto en su grabadora. El se sentó en una de las esquinas del salón, y con los ojos cerrados, comenzó a hacer un ritual, emitiendo sonidos guturales que parecían más bien ser un tipo de oración. Esa noche, todos en el salón estábamos serios, por el respeto que le teníamos a él, pero sabíamos que no sucedería algo extraordinario, dado que en el pasado, algunas prácticas similares le habían salido mal, pero esta no fue una de esas veces, ya que tras varios minutos del ritual de invocación, la marioneta comenzó a hacer un ligero movimiento, casi imperceptible. El movimiento simulaba a un latido, como si estuviera teniendo pequeñas convulsiones, las cuales seguían el mismo ritmo de los sonidos, que el profesor Miguel emitía por su garganta. Segundos después, los movimientos de la marioneta empezaron a tener cada vez más fuerza, hasta el grado de que sus piernas empezaron a tornarse cada vez más fuertes, y como si se tratara de un vil acto de magia, se comenzó a levantar por sí sola. En ese momento, yo pensé que quizá, era un muy buen acto de ilusionismo, por lo que empecé a buscar rápidamente, algún tipo de mecanismo que hiciera eso posible, como hilos o alguna señal de que la marioneta funcionara con baterías, pero no pude encontrar nada que le diera algún fundamento a mi teoría. Al contrario, el miedo comenzó a apoderarse de mí, cuando vi que las llamas de las siete velas, crecieron sin explicación alguna, además de que empezaron a cambiar de color, tomando un tono rojizo, parecido al de la sangre. Cuando vimos eso, todos en el salón nos alteramos, ya que la marioneta prácticamente estaba de pie, dando sus primeros pasos, como si se tratara de una horrible pesadilla. Al ver eso, algunos de mis compañeros se alteraron demasiado, y rompieron el pacto de quietud que habíamos hecho con nuestro maestro, en el cual habíamos jurado que no entraríamos en pánico, tiempo, y que respetaríamos cualquier manifestación sobrenatural que sucediera en el lugar. Cuando ellos salieron corriendo del salón, inexplicablemente las siete velas se apagaron al mismo tiempo, y la marioneta se cayó de inmediato, como si alguien hubiera cortado los hilos imaginarios que la mantenían en pie, dejándola totalmente inmóvil en el escritorio, haciéndola lucir como lo que era, una sucia y vieja marioneta hecha de madera. Al escuchar el escándalo, el profesor Miguel salió del trance en el que estaba, y con una aparente molestia y preocupación, nos dijo que la clase había terminado, que él recogería todo, que nos fuéramos con cuidado a nuestras casas, y si veíamos o experimentábamos algo raro, que le marcáramos a su teléfono, que estaría disponible para cualquier cosa que necesitáramos. En la clase siguiente, el profesor nos dio la regañiza más grande que nos había dado hasta ese momento, argumentando que todos éramos un grupo, y que la falta de madurez de unos, nos había puesto en grave peligro a todos. Hasta ese momento, yo no sabía a qué se refería con eso, e incluso llegué a pensar que exageraba un poco. Pero todo cambió un par de semanas después, cuando llegó muy serio y preocupado al salón de clases, con aquellos objetos, que hasta este momento me niego que tengan ese oscuro poder. Esa noche, el profesor Miguel entró al salón, con una actitud totalmente distinta a la que nos tenía acostumbrados, además, se veía muy cansado, descuidado en su imagen personal, y muy pero muy preocupado. Al principio, pensamos que quizá algún familiar suyo estaba enfermo, o que posiblemente alguien muy cercano a él, había fallecido, pero tras unos minutos de silencio, puso su mochila en el escritorio, y con sus manos temblorosas, sacó la misma marioneta de la otra clase. Un libro viejo, con una portada que asemejaba a ser de piel, y una extraña tabla de madera. Al terminar, dio un largo suspiro, y nos dijo… Muchachos, esta clase será distinta. Así que todos tienen la libertad de quedarse, o de irse. No habrá ningún tipo de represalia para quien se quiera marchar, porque hoy intentaremos adentrarnos en lo más profundo de la oscuridad de este mundo, así que en esta ocasión, tienen que ser totalmente responsables de su libre albedrío. Tras decir eso, el maestro se acercó a la puerta, la abrió, y dijo… Así que esta es su última oportunidad, ¿se van, o se quedan? Esa noche habíamos asistido solo 10 personas a la clase, y ninguna se levantó de su lugar, pues deduzco que todos sabíamos que el profe Miguel no estaba bien, y a esas alturas, ya se había ganado el suficiente cariño y respeto, para que decidiéramos apoyarlo, y estar con él. Al ver nuestra respuesta, cerró la puerta, se sentó en su silla, y acomodó cada uno de los objetos que había sacado de su mochila, y cuando tomó la extraña tabla de madera, nos dijo… Esto que ven en el escritorio, no es una simple tabla común, es una ouija, que fue hecha hace cientos de años por una antigua bruja de la zona de Veracruz, la cual llegó a mis manos, hace aproximadamente un mes, en un sucio baúl, donde también venía un grimorio muy antiguo, la marioneta que ya conocieron la noche anterior, y esta vieja pieza de madera. Cuando el baúl llegó a mis manos, todos estos objetos que ven, los estudié y analicé, como lo he hecho con todos los que me han llegado a lo largo de mi carrera, y en su mayoría, se trataba de objetos comunes, que solo tenían un poder o significado, cuando sus dueños estaban cerca de ellos, es decir, que la mayoría de los objetos que me llegaban, no tenían nada de extraño o sobrenatural, pero estos tres son diferentes, porque parecen estar conectados con una realidad, o con alguien ajeno a esta realidad, que yo no puedo entender ni controlar solo. Al día de hoy, ya hice tres rituales con la marioneta y la ouija, siguiendo el protocolo escrito en el grimorio, y he visto cosas que no puedo explicar. Por ese motivo, quiero que esta vez ustedes me ayuden a mí, para deliberar si esto es falso o 100% real, porque siento que me estoy volviendo loco, así que les vuelvo a preguntar, ¿quieren estar aquí, o se quieren retirar? Tras esa explicación, tres de mis compañeros tomaron sus cosas y se fueron, disculpándose con el maestro, y avergonzados por haber tomado esa decisión. Los que nos quedamos, comenzamos a hacer la clásica preparación a la que ya estábamos acostumbrados, así que cerramos la puerta con llave, apagamos las luces del salón, y pusimos las sillas en forma de círculo, alrededor del escritorio, disponiéndonos a escuchar y tratar, cualquier orden que el profesor Miguel nos dijera. Si estas disfrutando de este relato, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook e Instagram, y suscríbete a nuestro canal de Youtube. Antes de comenzar aquel ritual, que cambiaría la vida de todos los que estuvimos presentes, el profesor Miguel se quedó unos minutos sentado en su silla, en total silencio, mirándonos fijamente a los ojos de cada uno de nosotros, y nos dijo. Gracias compañeros, gracias por no dejarme solo. Lo que vamos a hacer, es totalmente trascendental para las generaciones futuras, ya que si es real lo que he estado viendo, estas cosas tienen que ser destruidas, o apartadas de la humanidad, tal como lo hicieron los grandes brujos y brujas del pasado, en la época medieval, con todos aquellos objetos, que podrían ser verdaderas armas ocultistas, si cayeran en las manos incorrectas. Por eso, debo advertirles que quedarán marcados de por vida, con todo lo que verán esta noche, porque es algo, que deberán ocultar en lo más profundo de su mente, y solo lo compartirán en caso de que lo crean necesario, y con las personas que lo crean correcto, porque en caso contrario, serán acusados de locos, y podrían ser rechazados por la sociedad, ¿entendido? Todos en el salón afirmamos con un movimiento de cabeza, y nos quedamos quietos y en silencio. El profesor Miguel, comenzó a preparar la mesa para el ritual, colocando primero un largo mantel rojo de franela, encima de él, puso siete velas blancas, una navaja, y un vaso de agua. En el centro de la mesa, colocó cuidadosamente la marioneta y la ouija de madera, sacó de su mochila una bolsa con sal de grano, y la esparció en todo el salón, formando un gran círculo alrededor de todos nosotros. Y finalmente, para terminar con los preparativos, recorrió las cortinas de la ventana, se aseguró que el salón estuviera totalmente cerrado, y le marcó por teléfono al jefe de seguridad del campus, quien era su amigo, para decirle que íbamos a ver una película, y que quizá terminaríamos tarde, que él le avisaría cuando termináramos, por lo que no era necesario que hiciera rondines, por la zona donde estaba el edificio de nuestro salón. Al finalizar con los preparativos, se sentó en su escritorio, y nos pidió que nos tomáramos de las manos, y nos dijo que por ningún motivo nos soltáramos, viéramos lo que viéramos, y escucháramos lo que escucháramos. Tras la última advertencia, el profesor Miguel abrió el viejo grimorio, y empezó a leer algo en una lengua extraña, que parecía latín, pero que definitivamente no lo era, porque cada una de las frases que leía, parecían tener un origen extraño, y ajeno al humano, ya que de cuando en cuando, se deseaba como serpiente, o emitía sonidos que parecían provenir de un animal, pero todo era parte de aquel oscuro y prohibido lenguaje. Al pasar unos cuantos minutos, nos percatamos de inmediato, que no se trataba de una más de las prácticas a las que estábamos acostumbrados. Primero, la temperatura del salón empezó a cambiar rápidamente, pasando de un clima templado, a uno muy frío, que rayaba en lo helado. No podría decirles cuál era la temperatura exacta, pero el cambio fue tan evidente, que de un momento a otro, todos empezamos a temblar. Y en mi caso, podía sentir también las manos heladas y temblorosas de mis compañeros. Además de que todos en el salón, comenzamos a expulsar Bao por nuestras bocas. Después, los vidrios del salón comenzaron a emitir pequeños ruidos, como si estuvieran a punto de tronar. Algo parecido ocurrió, con las sillas que habíamos arrinconado en una esquina del salón, las cuales comenzaron a moverse lentamente. Lo hacían como si estuvieran temblando, como si estuvieran siendo repelidas, por la extraña energía que estaba invadiendo el salón. Pero ni el frío ni los ruidos lograban distraer al profesor Miguel, quien parecía estar en un estado de trance, diciendo una y otra vez las oraciones de aquel infernal lenguaje. Sin embargo, la incertidumbre sí era notoria en mí y en mis compañeros, quienes constantemente nos veíamos entre nosotros, como buscando un poco de valor en los ojos de cada uno de los que estábamos ahí. Nuestro guía y profesor siguió recitando aquellas oraciones por unos cuantos minutos más. En cierto punto, empezó a leerlas en un tono cada vez más y más fuerte y, de un momento a otro, dejó de hacerlo. Él se quedó callado y con los ojos cerrados por unos cuantos segundos. Y cuando los abrió, el horrible espectáculo comenzó. Justo en ese momento, se escuchó un horrible alarido dentro del salón. El sonido era parecido al aullido de un perro, combinado con el doloroso grito de una mujer. Al escucharlo, el profesor puso sus manos sobre la ouija y preguntó, ¿Estás aquí con nosotros? Casi de manera inmediata, el puntero se deslizó rápidamente hasta la palabra... Sí. Al ver la respuesta, el profesor preguntó, ¿Cuál es tu nombre? En esta ocasión, el puntero empezó a moverse lentamente, de letra en letra, hasta formar la palabra... Gwitch. Ya sé que eres una bruja, pero... ¿Cuál es tu nombre? Preguntó el profesor con autoridad. Al terminar la pregunta, el puntero se dirigió rápida y violentamente a la palabra... No. El profesor Miguel lucía molesto y frustrado por la respuesta, y entonces dijo, Muy bien, si no nos quieres decir tu nombre, ¿Cómo sabemos que estás aquí? Cuando terminó de decir eso, el puntero salió volando de las manos del profesor, y se estrelló fuertemente con la puerta del salón. Al ver aquello, yo y mis compañeros nos asustamos, y el nivel de temblor de nuestros cuerpos será cada vez más evidente, pero aún así, nos apretamos cada vez más fuerte las manos, para evitar que uno de nosotros cediera y rompiera el círculo. El profesor, con voz baja, nos decía que nos calmáramos, que recordáramos que la ciencia y el conocimiento estaba de nuestro lado, pero sus palabras no fueron suficientes, para lo que estábamos por enfrentar, ya que de un momento a otro, las llamas de las velas se elevaron tanto, que casi alcanzaron el techo, iluminando todo el salón con un infernal tono rojizo. Aquel espectáculo duró unos cuantos segundos, pero al caer las llamas, y regresar a su forma normal, la marioneta comenzó a moverse, como la ocasión anterior. Al inicio, lo hizo en forma de latidos, como si se estuviera convulsionando, pero en esta ocasión lo hacía con más fuerza. Esta experiencia con la marioneta era completamente distinta a la anterior, porque solo bastaron unos cuantos segundos, para que su cuerpo tomara la fuerza suficiente, para levantarse y enderezarse, como lo haría un bebé que está dando sus primeros pasos. Aquello era lo más grotesco que se puedan imaginar, porque podría jurar que la marioneta estaba viva, no solo porque podía moverse por sí misma, sino porque los movimientos de sus piernas y de su cabeza, eran demasiado humanos, por decirlo de alguna manera, además de que hacía extraños movimientos con su cabeza, moviéndola desesperadamente de un lado a otro, como si la cosa que estaba dentro de ella, intentara entender dónde estaba, y por qué su alma estaba dentro del cuerpo de una marioneta. Al verla, prácticamente podías entender lo que sucedía, basándonos en su lenguaje corporal, porque la marioneta aparentaba estar bastante molesta. Al paso de unos cuantos minutos, ya había caminado por todo el escritorio, y se enojaba, al ver que no podía bajar de ahí por la altura, incluso un par de ocasiones lo intentó, sentándose en el borde, y mirando hacia abajo, pero no lo logró. Mientras la marioneta se movía a lo largo de todo el escritorio, el profesor leía lo que parecían ser hechizos para controlarla, pero la marioneta ni se inmutaba por su presencia, y eso era lo que cada vez me preocupaba más, porque no podía sacar de mi cabeza, la idea de que lograra bajarse de la mesa, y pudiera acercarse a nosotros, o que se saliera del salón. Al ver que los hechizos no tenían efecto en ella, el profesor Miguel buscó desesperadamente entre las hojas del libro, pasando rápidamente entre una y otra, hasta que se detuvo en una parte del grimorio, y tras leer un par de párrafos, dejó a un lado el texto para buscar algo en su mochila. Después de unos cuantos segundos, el profesor sacó de ahí lo que parecía ser un collar, o un rosario, el cual puso alrededor de la marioneta, haciéndole un pequeño nudo, batallando con los movimientos que hacía aquel ser para evitarlo. Cuando logró amarrarla, la marioneta cayó súbitamente, y pasó nuevamente a ser un cuerpo inerte. En ese momento todos respiramos profundamente, y nos volteamos a ver, sonriendo y tranquilos, porque todo había terminado. No se suelten de las manos, no rompan el círculo. Dijo el profesor Miguel, quien tenía un aspecto de miedo y desesperación en su rostro, mientras miraba fijamente a Pamela, una de mis compañeras. Dijo Pamela, con una voz que claramente no era la suya. Todos aquí estarán malditos, si no lo haces. Yo puedo ver en el alma de todos ustedes, y sé que tienen miedo, porque saben que los puedo hacer míos. Pamela tenía el rostro completamente rojo, y apretaba tanto sus dientes, que un poco de sangre comenzó a salir de su boca. Además de que tenía los ojos completamente en blanco, y se le podían ver varias venas de su rostro, las cuales estaban tan hinchadas, que parecía que en cualquier momento se iban a reventar. El profesor Miguel tomó el grimorio, y empezó a leer nuevamente en aquella lengua oscura, mientras les aventaba agua, tanto a la marioneta inerte, como a Pamela, quien emitía un ligero vapor cuando el líquido tocaba su cuerpo, como si la quemara. Sus gritos de dolor eran muy intensos, y entre aquella rabia, nos dijo. Sueltenme, rompan el maldito círculo, rompanlo, o empezarán a arder en el infierno. Cuando dijo eso, las manos de todos nosotros empezaron a calentar, el ardor iba de menos a más, y todos empezamos a gritar, y a llorar. El profesor Miguel siguió recitando aquella oración, lo hacía cada vez más fuerte, y más rápido, y de vez en vez, volteaba a mirarnos, con una mirada desesperada, que rogaba que no nos soltáramos. De pronto, el profesor tomó la marioneta, y sin parar de rezar, la puso en la frente de Pamela, empujándola con fuerza hacia ella. La bruja que estaba dentro del cuerpo de Pamela, dio un último grito de dolor, el cual fue tan horrible, que aún lo sigo recordando, y me sigue despertando por las noches. Pamela cayó desmayada al piso, rompiendo el círculo que habíamos hecho. Un par de compañeros fueron a asistirla, y los demás, nos quedamos viendo el final del ritual. La marioneta, otra vez se estaba moviendo en el escritorio, pero lo hacía lenta y asquerosamente, sin fuerza, como si fuera un vil animal rastrero. El profesor dijo unas últimas palabras, tomó el sucio baúl, y puso dentro a la marioneta, junto al grimorio, y la ouija que estaba en el piso. Después, cerró el baúl con tres cadenas de plata, y nos ayudó a calmar a Pamela, quien estaba totalmente fuera de sí, llorando y diciendo una y otra vez, que había estado en el infierno, que ya no quería vivir más. Esa noche, todos nos quedamos en el salón hasta pasadas las 12 de la noche, platicando e intentando razonar todo lo que habíamos presenciado. El profesor le dijo a Pamela que lo que había visto mientras estuvo poseída, fue solo una ilusión, hecha por la bruja, para mantener a su alma en un constante estado de miedo. Le dijo que en los días siguientes la estaría ayudando con terapias de recuperación. También, nos dijo que ese mismo fin de semana viajaría a un lugar alejado, para asegurarse de que el baúl, y las cosas que estaban dentro de él, estuvieran lejos de la sociedad, por muchos años más. Las 7 personas que estuvimos ahí, no fuimos las mismas desde esa noche. Cada una tuvo un proceso distinto, pero definitivamente nadie volvió a ser el mismo. Todos nos quedamos con una marca en las manos, por las quemaduras que sufrimos durante el ritual, y hasta estos días, decimos que somos hermanos, porque esa marca nos unió para toda la vida. Respecto al profesor Miguel, prefiero no dar más detalles de su destino, o de lo que llegamos a saber. Solo les puedo decir que después de unos años, desapareció. Pero, nadie supo nada de su paradero, ni sus familiares, ni sus amigos, pero, la mejor manera de mantenerlo vivo, es compartiendo sus vivencias y enseñanzas, por eso, es posible que pronto les cuente otra experiencia que tuve con él, ¿les gustaría escucharla? LA BRUJA DE COYOACÁN Buenas noches, Dan, mi nombre es Angélica, hace poco descubrí tu canal, y me han encantado todas las historias que he escuchado aquí, por lo que me animé a compartir con ustedes, un relato que me ocurrió en Semana Santa, específicamente durante la tradición de la visita de las siete casas, en Coyoacán. Los que son de la Ciudad de México, saben que esta tradición tiene muchos años, a manera de resumen, lo que se suele hacer, es visitar siete casas, o iglesias, o conventos, ubicados en el centro de la delegación Coyoacán, en la noche del jueves santo. Por lo regular, solo entras a conocer cada uno de estos lugares, te persignas, rezas un poco, y compras algunas de las cositas que suelen vender las monjas del lugar, las cuales van desde comida, hasta objetos religiosos de diversa índole. Y al terminar, puedes comprar más postres, dulces, o antojitos, en la verbena popular que se hace alrededor de la iglesia principal del sitio. En esa ocasión, yo y mi familia fuimos a la visita de las siete casas, como lo hacíamos cada año, solo que esa vez, se nos hizo algo tarde, por lo que recorrimos cada uno de los templos rápidamente, pues todos estaban a unos minutos de cerrar. Pero algo bastante extraño nos ocurrió en la séptima casa, la cual era un convento de monjas. En años anteriores ya habíamos visitado ese mismo lugar, sin embargo, en esa ocasión lucía bastante distinto. Cuando entramos, estaba totalmente solo, y únicamente había tres monjas rezando, frente al crucifijo principal del lugar. Ellas estaban vestidas completamente de negro, con un atuendo distinto al de años anteriores. Las tres mujeres eran de edad muy avanzada, lo que llamó bastante nuestra atención, ya que realmente estaban muy grandes, y tenían la piel muy arrugada. Aquello y la soledad del lugar, hicieron que nos diera mucho miedo, aparte de que la energía que irradiaba el templo, era bastante oscura. En todo momento teníamos escalofríos, y la temperatura era muy baja, en relación a la temperatura del exterior. Pero lo más extraño, ocurrió cuando íbamos saliendo del convento, ya que a un lado de la puerta principal, vimos una pequeña capilla, que no habíamos visto cuando entramos al lugar. Al acercarnos, vimos a otra anciana rezando. Estaba vestida igual que las demás, y aparentaba tener más edad que ellas. Su vestimenta era semejante, toda de negro, pero ella, definitivamente no parecía ser una monja. Cuando la vimos, estaba hincada de espaldas, frente a un cuadro horrible que tenía pintados a lo que parecían ser tres demonios, y rodeada de tres sirios negros. Al principio, creímos que la mujer estaba rezando, pero cuando la vimos bien, solo se estaba riendo. Se reía en voz baja, con una ligera, pero horrible carcajada, que hizo que saliéramos rápidamente del lugar. Mientras íbamos caminando por la calle, buscando nuestro coche, yo y toda mi familia estábamos muertos de miedo. Mi padre, para intentar calmarnos, nos decía que quizá nos habían hecho una broma, pero todos sabíamos que no había sido así, que algo raro se sentía en ese templo. Cuando llegamos al coche, nos subimos rápidamente, y pusimos todos los seguros, como si eso nos fuera a mantener a salvo, de lo que acabábamos de ver. Mi padre aceleró, e intentó buscar la calle que nos sacara a la avenida más cercana, pero, justo cuando pasamos enfrente de aquel templo, vimos nuevamente a esa horrible mujer. En esta ocasión estaba parada afuera de la puerta, y cuando nos vio, nos señaló con su dedo índice, y nos mostró su negra sonrisa, llena de dientes totalmente podridos. Mi familia y yo, solo nos pusimos a rezar y a llorar durante todo el camino, lo que se convirtió en uno de los peores paseos que hayamos tenido juntos. Desde entonces, nos hemos alejado un poco de las actividades religiosas, como la visita de las siete casas. No hemos dejado de creer en Dios, pero hemos llegado a la conclusión, de que algo muy oscuro se esconde en esos lugares, donde supuestamente debería haber solo paz y amor. LOS RITUALES DEL CENTRO COMERCIAL Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ramón. Trabajo como guardia de seguridad desde hace 10 años, y en una ocasión, fui testigo de algo horrible, que hasta este momento no sé si fue real o solo una alucinación. Sé perfectamente, que es muy posible que muchas personas no me crean, pero de todos modos les contaré mi historia, y ya ustedes saben como la toman, aunque lo único que les digo, es que el mal es real, y está en los lugares que menos se pueden imaginar. Mi relato ocurrió hace varios años, en una famosa plaza comercial de la Ciudad de México. Esa fue mi primera experiencia laboral, por lo que siempre intenté dar mi mejor esfuerzo, llegando puntual por las mañanas, o por las tardes, según mi turno, y yéndome hasta que todo estuviera en orden. Por lo regular, el trabajo era bastante tranquilo, y solo se ponía un poco pesado, durante los fines de semana. Sin embargo, lo más complicado siempre fueron las temporadas de vacaciones, ya que en esas fechas, el trabajo solía terminar hasta la madrugada, de modo que muchas veces prefería quedarme a dormir en el lugar, haciéndole compañía a los veladores. En una de esas noches, previo a la temporada de Semana Santa, los veladores comenzaron a platicar de la noche negra, como ellos le llamaban. Al principio pensé que era una de esas historias de terror, que cuentan para asustar a los trabajadores nuevos, como yo, pero con el paso de los minutos, me percaté que se trataba de algo serio, porque ellos en verdad se veían serios, y muy preocupados. Sobre todo cuando llegó el momento, de elegir a la persona que se quedaría a trabajar esa noche. Cuando escuché todo eso, les pregunté de qué se trataba la noche negra, y por qué estaban tan preocupados. Ellos me dijeron que la noche negra ocurría cada viernes santo, cuando el patrón visitaba la plaza, y de acuerdo a sus exigencias, esa noche solo debía estar un velador en el lugar, y no cinco, como era regularmente. Ese velador tenía que encerrarse toda la noche en la caseta de vigilancia, y no debía salir, independientemente de lo que escuchara o viera. La paga para el elegido era muy alta, de hecho, representaba lo equivalente a seis meses de trabajo. Sin embargo, nadie quería quedarse esa noche, sobre todo por lo que se contaba que ocurría en el lugar. Don Pedro, el velador más viejo que estaba presente en esa plática, contó que él ya había estado en la plaza, en una noche negra, y que no pensaba hacerlo nuevamente, ya que había ocurrido con mucha suerte, pues la mayoría de los que cubren la noche negra, ya no regresan a trabajar, o desaparecen. La verdad, en ese momento yo pensé que se trataba de un simple cuento de miedo, para intentar ahuyentar a los nuevos, y ellos quedarse con la jugosa ganancia de esa noche. Así que sin pensarlo, les dije que yo me podía quedar a cubrir el puesto. Sin dudarlo, los cinco veladores aceptaron, y me dieron unas breves indicaciones. Lo primero, era que debía cerrar todas las puertas de la plaza a las doce y media de la noche, sin excepción, y de manera puntual, además de asegurarme que nadie se quedara adentro, ni clientes, ni nadie del personal. Después, justo a la una y media de la mañana, debía esperar en la puerta principal, para recibir a el patrón, y a todos sus amigos. Cuando los viera, debía hacerles una reverencia con mucho respeto, y una vez que entrara a la última persona, yo debía cerrar, irme a la cabina de vigilancia, y encerrarme toda la noche, hasta que llegara la hora de abrir al día siguiente, por la mañana. Después de esa plática, pasaron algunos días, y el viernes santo llegó. En esa ocasión, yo llegué como si fuera una jornada regular de trabajo, sin ningún tipo de miedo por lo que habían contado los veladores, así que simplemente, me adapté a lo que me indicaron, y cerré la plaza justo a las doce y media de la noche, cuando ya no quedaba ni un alma en el lugar. Una hora después, me fui a la entrada principal, donde debía recibir al patrón, y sus amigos, pero fue en ese momento, cuando todo lo extraño comenzó. Justo a la una y media de la madrugada, llegaron tres camionetas, de las que se empezaron a bajar varios hombres y mujeres. Todos estaban vestidos de negro, con trajes y vestidos muy formales, como si fueran o vinieran de una lujosa fiesta. Lo que se me hizo raro, era que todos traían máscaras, como las que se usan en los carnavales. Al final, se bajó el patrón. Los veladores nunca me dijeron quién era, cómo se llamaba, o cómo lo reconocería, pero cuando lo vi, supe de inmediato que era él, sobre todo por su altura y su porte, y por la manera en que todos lo trataban. Cuando los vi llegar, les abrí la puerta y entraron en fila, de dos en dos. Todos pasaban enfrente de mí, como si yo no estuviera en el lugar, sin dirigirme una mirada o un saludo. Pero cuando el patrón pasó delante de mí, sentí algo muy extraño en mi estómago, como si tuviera muchas náuseas y ganas de ir al baño. Su presencia era muy imponente, y aunque nunca vi su rostro, no parecía ser un ser humano normal. Cuando pasaron todos, cerré la puerta y me fui rumbo a la caseta de vigilancia, como se me había indicado. Pero justo cuando iba a medio camino, me entró mucha curiosidad de ver un poco más, sobre todo por lo que había sentido cuando vi al patrón. Así que silenciosamente me regresé, y seguí al extraño grupo de personas, desde el tercer piso de la plaza. Cuando los alcancé, todos seguían caminando en fila, formados, de dos en dos, siguiendo cada paso del patrón, quien iba hasta el frente. Mientras caminaban, iban cantando una canción, en un lenguaje que no conocía. De pronto, el patrón se detuvo de golpe, frente a la puerta del área de mantenimiento. Cuando vi eso, pensé que quizás se habían dado cuenta que estaba ahí, por lo que me escondí donde pude, muerto de miedo. Pero cuando me asomé lentamente, me di cuenta que ellos seguían formados, parados en frente de esa puerta. Mientras el patrón, hacía varias señas con las manos, al mismo tiempo que recitaba una extraña oración. Minutos después, el patrón abrió la puerta, y cuando lo hizo, un extraño resplandor salió del interior. Era una luz blanca, y brillante, muy brillante, tanto que me deslumbró durante casi un minuto. Cuando pude recobrar la visión, el patrón y su séquito seguían ahí, parados en frente de la puerta, y cuando enfoqué la mirada, juro que podía ver las figuras de varios rostros y horribles animales dentro de aquella luz. Era algo bastante extraño, porque yo muchas veces había entrado en esa puerta, y solo era un pequeño cuarto de mantenimiento. Minutos después, el color de la luz cambió de blanco a rojo, y cuando lo hizo, se comenzaron a escuchar muchos lamentos. Eran unos gritos en verdad horribles. Yo me estaba muriendo de miedo, sin creer lo que estaban viendo mis ojos. Y justo en ese momento, el patrón entró en la puerta, y cuando lo hizo, simplemente desapareció, se los juro. Después, su séquito de personas enmascaradas lo siguió, y pasó lo mismo con ellos. Todos desaparecieron cuando entraban en aquella puerta, como si fuera una película de terror, o un enfermo truco de magia. Cuando entró la última persona, yo me regresé lo más rápido que pude a la caseta, y me puse a rezar, empapado en sudor y temblando de miedo, esperando y deseando que los minutos pasaran rápidamente para que todo aquello por fin terminara. Cuando dieron las 6 de la mañana, le abrí al personal de intendencia, y al grupo de guardias del turno matutino. Todos me dijeron que me veían muy mal, yo les dije que no tenía nada, y en cuanto pude, me salí del lugar, para ya no regresar nunca más. Una semana después, recibimos una llamada al teléfono de mi casa. Yo no estaba en esa ocasión, pero dejaron un recado con mi cuñada. Ella dice que quien llamó, tenía una voz rasposa, y que la señal se perdía en todo momento, como si hubiera interferencia. Aquel hombre que marcó, no dijo su nombre, solo me dejó dicho que regresara cuando quisiera, que había un cheque por lo equivalente a 12 meses de trabajo en la oficina de la plaza, y le pidió a mi cuñada que me dijera lo siguiente. Fue divertido aquella noche, cuando estuviste espiándonos desde el tercer piso. Obviamente nunca regresé a reclamar ese dinero, e incluso nos cambiamos de residencia. Actualmente trabajo en una pequeña plaza, en un estado de la provincia, donde nunca ha pasado nada en Semana Santa. Aunque por las dudas, siempre prefiero no trabajar por las noches, en esta temporada. Las Brujas del Departamento 5 Buenas noches, Dan. Antes que nada, quiero decirte que me encanta tu canal, y tu narrativa. Por eso me nació el deseo de compartir contigo, y con la audiencia, algunas de las muchas vivencias que he tenido desde muy pequeña, con lo paranormal. Todo comenzó con mi hermana menor, ya que ella fue la primera que comenzó a ver y sentir cosas de este tipo. Recuerdo que las primeras experiencias ocurrieron después del funeral de mi abuelito, cuando ella tenía 8 años, y yo 10. Sobre este acontecimiento, siempre he creído que quizá algo se nos pegó en el panteón, ya que a partir de esa fecha, fue cuando se nos abrió el famoso sexto sentido. En ese entonces, mi hermana fue la primera en ver y hablar de estas cosas. Recuerdo que me decía que veía caras deformadas, y que escuchaba voces y gritos que le pedían ayuda, y que estos seres rodeaban su cama y la jalaban para llamar su atención. Mi hermana afirma que estos entes se podían contar en cientos, por lo que así empezó toda una época de desvelos y llanto para las dos, ya que aquello nos afectaba mucho, pues no nos dejaba dormir ni descansar, y eso se repetía noche tras noche. Al principio, yo no le creía, pensaba que lo hacía para llamar la atención, y que mis papás se durmieran con ella, porque recién habíamos tenido nuestro cuarto para dormir a solas, y ella no se acostumbraba a dormir sin ellos. Pero el tiempo estaba por demostrarme mi gran equivocación. Una de esas noches, ella me dijo, sabes nena, hay cuatro ángeles, uno en cada orilla de tu cama, los puedo ver, y en la puerta de la casa, hay otro ángel cuidando la entrada. Todos están vestidos de blanco, y están rodeados cada uno de una luz de distinto color. No tengas miedo, ellos nos protegen, y esta noche sí vamos a poder dormir bien. Cuando me dijo eso, yo volteé a todos lados, y nunca vi a los entes de los que hablaba, tampoco a los ángeles que supuestamente rodeaban mi cama. Pero a quien sí vi, era al ángel que estaba parado en la puerta de la casa. Irradiaba un tipo de luz en la entrada, solo en la entrada, ya que el resto de la casa estaba totalmente a oscuras, con las luces apagadas. Recuerdo que alcancé a ver parte de su túnica, y una luz amarilla radiante. Yo me sorprendí, y me asusté al mismo tiempo, así que me puse a rezar, y me escondí bajo las cobijas, como para no pensar, y simbólicamente, evitando aceptar o ver este tipo de cosas. Hasta ese punto, mis papás creían que eran meras fantasías de niñas. Pero da la casualidad, que en mi casa, nunca antes se había hablado, ni experimentado con cosas así. Hasta después del entierro de mi abuelito, que en paz descanse. Así hemos estado a lo largo de nuestra vida, viendo entes y ángeles. Por lo que al día de hoy, sé que existen, y estoy completamente sana de la mente, y en uso de mis facultades mentales. Por eso les puedo confirmar, que si vivimos rodeados de seres oscuros, pero también de luz, y seres protectores, que si creemos en ellos, jamás dejarán que nada malvibroso, o de otra dimensión pueda causarnos algún daño. Con esta introducción, ahora sí procedo a contarles uno de los tantos relatos que tengo. El cual ocurrió en el lugar, donde viví en mi infancia y adolescencia. Específicamente en el departamento número 5. Donde todo ocurrió, cuando dejé de ver solo ángeles y seres de luz, para comenzar a sentir y ver la presencia de espectros y seres del inframundo. En el lugar donde vivíamos, se decía que en el departamento 5, se aparecían dos viejitas que pedían desenterrar un tesoro. Obvio nunca lo creí, aunque mi misma tía contaba que a ella se le aparecieron hace muchos años, cuando habitó ese departamento en el pasado. Pero cuando uno es joven, se rehúsa a creer en eso, y solo nos remitimos al clásico, ver para creer, creyendo que tenemos el control de todo. Por ese motivo, omití la primera advertencia sobre aquel horrible lugar. Años atrás, mi tío, quien vivía en el departamento 2, también dijo que se le había aparecido una de estas viejitas, solo que en esa ocasión, ella iba acompañada de una pantera, la cual llevaba caminando junto a ella, sin correa. Dijo que esa vez, él llegó muy noche, y que se encontró a la viejita cuando iba subiendo las escaleras. Al verlo, ella se presentó con él, y le dijo su nombre. Mi tío dice que su aspecto era horrible, y al mismo tiempo extraño. Además de que la pantera se veía bastante alterada, como si lo quisiera atacar. Por lo que él se asustó mucho, al grado que casi se desmayaba, así que como pudo, se fue corriendo a su departamento, dando patadas en la puerta para entrar lo más rápido posible, temblando de miedo. Estas dos experiencias de mis tíos ocurrieron cuando yo era una niña, por lo que no les daba mucha importancia. Pero cuando fui adolescente, comencé a notar que algo realmente extraño ocurría en ese departamento, ya que todas las personas que lo habitaban seguían un mismo ciclo. Primero, decían que veían a las viejitas o a las brujas. Después, escuchábamos que hacían limpias, y que traían curanderos para hacer sesiones espiritistas. Y al final, se terminaban mudando a otra parte. Siempre ocurría lo mismo con ese departamento. De hecho, mi mamá tuvo una amiga que vivió ahí, y nos contó que por las noches, se le aparecían las viejitas a su hija para molestarla. Decía que ellas hacían que las cosas se movieran solas, y que cambiaran de lugar. Mi mamá no le quiso contar nada de lo que se decía de ese departamento, pero al poco tiempo, ella también se fue, siguiendo el mismo ciclo de todos los inquilinos anteriores. Hasta ese momento, lo que ocurría en el departamento 5 me parecía extraño, pero seguía sin creer que fuera 100% real. Sin embargo, años después, cuando tenía como 13 años, me tocó tener mi primera experiencia con ese lugar, y con los entes que lo habitaban. En esa ocasión, mi hermana y yo estábamos jugando con una amiga, quien también era nuestra vecinita del departamento 3. Entre el juego, se nos ocurrió comenzar a contar historias de terror, y entre los relatos, pensé en contarle la leyenda del departamento número 5. En ese momento, todo lo tomábamos a broma, por lo que decidimos ir directamente al lugar, para patear la puerta y burlarnos, aprovechando que el departamento estaba vacío y aún sin rentar. Cuando llegamos ahí, empezamos a ser totalmente irreverentes, pateando la puerta y gritando cosas como, a ver, asústennos, no les tenemos miedo, brujas. Y ya envalentonadas, nos animamos a entrar, para explorar aquel departamento del que se decían tantas cosas. Cuando estuvimos adentro, vimos algunos objetos que suponíamos que eran de los inquilinos anteriores, como una pelota grandota que estaba arriba de un ropero. En cuanto la vio, mi hermano dijo, ¿cuánto a que la agarro? Y sin pensarlo, se subió en los estantes del ropero para alcanzarla, pero justo cuando la iba a tomar, mi amiga y yo vimos como la pelota salió disparada hacia el otro lado del departamento, para después caer en el piso, y comenzar a rebotar sin parar, como si alguien la estuviera manipulando. Cuando vimos eso, las tres gritamos de miedo y salimos corriendo del lugar, para nunca más regresar. Tiempo después, nos enteramos que el lugar donde vivíamos, había sido construido encima de las ruinas de una antigua casona, donde sus últimos habitantes habían sido un par de hermanas, quienes nunca se casaron, y recibieron una gran herencia de sus padres. Lamentablemente, los vecinos de la colonia cuentan que una noche, entraron unos ladrones a asaltarlas, y en el acto, ellas perdieron la vida, aunque no perdieron la fortuna que habían heredado, ya que se cuenta que antes del asalto, ellas lo habían enterrado justamente en el lugar donde actualmente está ubicado el departamento número 5. Me gustaría decirles que aquí termina la historia, pero no es así, lo peor ocurrió durante una madrugada, cuando tenía 16 años. En esa ocasión, yo estaba profundamente dormida, y de un momento a otro, sufrí la clásica parálisis de sueño, la cual era común para mí en esa etapa de mi vida. Pero esa vez fue diferente, ya que no podía moverme, pero sí podía abrir los ojos. Y cuando lo hice, ¡santo Dios! Ahí estaba, flotando enfrente de mí. Era un ente de una señora de edad avanzada, muy delgada, vestía con una larga falda hasta los tobillos, suéter de tortuga, lentes, y un corte de cabello estilo Bob, que le llegaba hasta la barbilla. La aparición era tan real y encarnada, que vi claramente cada uno de sus detalles. Definitivamente era una de las imágenes más horribles que había visto hasta ese momento, y yo no me podía mover, además de que en esa ocasión, estaba totalmente despierta, con los ojos abiertos. A la inversa de ocasiones anteriores cuando sufrí parálisis del sueño, en las que estaba dormida. Del terror que sentía, no podía cerrar los ojos para dejar de ver a esa infernal mujer. Y cuando intenté emitir un grito para que alguien me despertara, solo sentí como se ahogó en mis entrañas, como si alguien oprimiera fuertemente mi garganta. Esos fueron los momentos más largos de mi vida, ya que la vibra que emitía esa mujer, era realmente terrible, al grado que jamás imaginé que algo así existiera, además de que ese ente, me intimidaba en todo momento, mirándome con sus cuencas vacías, en donde debían estar sus ojos, y oprimiendo sus labios secos y quebrados, que dibujaban una tormentosa mueca de dolor y sufrimiento. Después de unos veinte o treinta segundos, de haberse aparecido claramente ante mí, y de extraer todo el miedo que pudo, al fin pude cerrar los ojos, y recobrar el movimiento. Totalmente temblorosa, agarré la sábana y me cubrí con ella, para después comenzar a llorar, con un llanto ahogado, con el que intentaba entender por qué me sucedían cosas a mí, y por qué yo tenía que haber visto a esa horrible mujer. Al día siguiente, mi hermana se despertó completamente exaltada con los primeros rayos del sol, y me dijo, Nena, nena, tuve un sueño súper raro, y me asusté mucho, porque vi a una señora de lentes, muy alta y oscura, queriendo ahorcarte, y tú no podías moverte ni defenderte. Cuando escuché eso, con lágrimas en los ojos le dije, no fue un sueño, fue real, la vi anoche cuando estuvo justo encima de mi cama, y tú lo presentiste de manera astral, ya que yo la vi presente en la recámara de manera física, justo tal cual me la describiste. Días después, concluimos que se trataba de una de las señoras, o brujas, que se aparecían en el departamento número 5, así que yo les recomiendo que nunca se burlen de un ente de este tipo, porque ellos no olvidan, y aunque ustedes no los vean, o no crean en ellos, tarde o temprano se vengarán. Desde entonces, le creo totalmente a mi hermana cada una de las experiencias que me cuenta, y quizá, si ella me da permiso, en un futuro también les contaré sus historias. Y bueno Dan, este fue mi comienzo en esta vida de experiencias de terror y espantos, pronto les seguiré contando más historias, pero por el momento me despido, agradeciéndoles por haberme escuchado, y enviándoles muchas bendiciones. La posesión vikinga Buenas noches Dan, mi nombre es Jenis Cotés, y te escribo para contarte uno de los relatos más perturbadores que me han ocurrido en la vida. Todo sucedió durante los primeros días de mi embarazo, cuando aún no le decía a nadie sobre mi situación, ni siquiera a mi novio. En ese entonces, tuve que irme a vivir a casa de mis suegros, junto a mi novio, por lo que tuve la oportunidad de conocer más de cerca a su familia, ya que él trabajaba casi todo el día, y en ese entonces me tocó convivir mucho con su mamá y con sus hermanas. En general, su familia me trataba bien, aunque para mí, era un poco difícil aprender de sus costumbres, ya que ellos son conocidos en muchas partes de Colombia, por sus amplios conocimientos en brujería, santos y en vikingos. Personalmente, eso no me daba miedo ni me incomodaba, pero había ciertas cosas que eran difíciles de comprender para mí, como aquella noche en la que vivía algo que es difícil de creer. En esa ocasión, estábamos tomando café, junto a mi suegra y una de mis cuñadas, cuando recibimos la inesperada visita de una de las primas de mi novio. Ella venía bastante molesta, y en su rostro se podía notar que había llorado mucho. Al verla así, mi suegra y mi cuñada le dijeron que pasara, y que se calmara, mientras tomaba un poco de café con nosotras. En cuanto se relajó un poco, la chica nos contó que había encontrado un mensaje sospechoso en el celular de su novio, con quien ella vivía, y que días atrás, ya había notado ciertas cosas, que le hacían pensar que quizá él, la estaba engañando con otra mujer. Tras escucharla, mi cuñada le dijo que le pediría a su espíritu, de mujer vikinga, si quería ayudarla con este caso, ya que por lo regular, se requería de un ritual más elaborado, para invocar su presencia. Así que tras prepararse un poco, con unas plantas y aceites especiales, mi cuñada comenzó a realizar un tipo de meditación, donde murmuraba palabras que yo no podía comprender. Tras unos 5 o 10 minutos de hacer eso, mi cuñada se levantó de un solo golpe del sillón, donde estaba sentada, como si una fuerza sobrenatural la hubiera jalado, ya que se levantó con su cuerpo completamente recto, sin doblar las rodillas. Cuando vi eso, pude notar que tenía los ojos completamente en blanco, y que su rostro tenía una apariencia completamente distinta a la que yo conocía. Era como si otro rostro estuviera dentro de su misma cara. Segundos después, comenzó a emitir un extraño ruido en su garganta, para finalmente decir unas palabras. Lo hizo en un idioma que nunca había escuchado, y con sus ojos totalmente en blanco, comenzó a ver todo a su alrededor, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Y de un momento a otro, como si la hubiera reconocido, se detuvo de inmediato cuando vio a la prima de mi novio. Después de ello, comenzó a hablar cada vez más rápido y fuerte, en ese extraño idioma, y sin darme cuenta en qué momento, agarró una botella que estaba en la mesa, y tras reventarla con la madera, tomó un trozo de vidrio, y comenzó a cortarse la lengua. Tras hacer un pequeño corte, le hizo unas señas a su madre, y ella le trajo una navaja de afeitar, y con ese mismo objeto, mi cuñada siguió haciéndose cortes en la lengua. Los cortes, no eran aleatorios, ya que parecían dibujar un tipo de runa, y con la misma sangre que salía de su boca, comenzó a trazarse un tipo de cruz en la frente. También, se realizó un par de cortes en los brazos, los cuales parecían ser dos tipos de runas, distintas a las que se había trazado en la lengua. Cuando terminó con aquello, le preguntó a la prima de mi novio, qué era lo que quería saber. Y es importante mencionar, que mi cuñada lo hizo con un perfecto inglés, que sonaba el inglés británico, cuando yo sabía que ella, ni siquiera había terminado la secundaria, y mucho menos tenía conocimientos en ese idioma. La prima, con ayuda de mi suegra, para intentar traducir, le dijo al espíritu de la mujer vikinga, que tenía miedo de que su novio la estuviera engañando, y después de escucharla, comenzó a mover su cabeza de una forma extraña, recitando un tipo de oración, nuevamente en el idioma que yo desconocía, y después de unos cuantos minutos, el espíritu de la vikinga le dijo, Él te engaña, con una mujer de cabello y piel negra, ojos oscuros. Su nombre, suena, o es perteneciente a la energía de Yesenia, y ella lo conoció en su trabajo, pero, él fue quien la buscó, y la engañó, omitiendo tu existencia. Tras escucharla, la prima comenzó a llorar, y a decirle a mi suegra que todo era cierto, que su novio tenía una amiga llamada Yesenia, y que justamente de ella, era de quien sospechaba. En ese momento, mi suegra, le dijo como darle las gracias al espíritu de la vikinga, en un tipo de dialecto antiguo, pero antes de que terminara, mi cuñada, poseída por el espíritu de aquella mujer vikinga, me volteó a ver de una manera amenazadora, y con un español que sonaba bastante extraño, me dijo, Tú, la que trae en su vientre una nueva vida, ¿por qué no me temes? Totalmente nerviosa, le contesté que mi madre me había enseñado a no tenerle miedo a los muertos, que al contrario, solo le temiera a los vivos, porque ellos eran los que sí me podían lastimar. Tras escucharme, mi cuñada, totalmente poseída, comenzó a acercarse a mí. Cuando la vio, mi suegra de inmediato se puso frente a ella, para detenerla, diciéndole varias cosas en un extraño dialecto, pero el espíritu de la vikinga, se veía bastante molesta con mi presencia, y no dejaba de verme a la cara, y a mi vientre. Deja de mirarme, tus cuatro ojos me molestan. Me dijo totalmente enojada, después, comenzó a hablar nuevamente en inglés, lo hacía muy rápido y sumamente enojada, y entre todas aquellas frases y palabras, solo pude entender que hacía referencia a mi fuerza espiritual, a mi bebé, y gritaba en todo momento que me callara, que me callara por una maldita vez. También, recitó un par de oraciones incompletas, y hacía referencia, a la tierra santa, o algo así. Yo estaba totalmente en silencio, intentando escuchar todo lo que decía, mirándola fijamente a los ojos, pero en mi pensamiento, recitaba una oración muy especial, que Don Martín, un brujo de mi localidad, me había compartido hace mucho tiempo, cuando era niña. Se trataba de una oración muy poderosa, y especial, la cual fue creada especialmente para mi, y que no puedo compartir con nadie más, ya que al hacerlo, perdería toda su fuerza. Aquella oración, tenía el objetivo de alejar a todos los malos espíritus, y evitar que me pudieran poseer, de cualquier manera. ¡Cállate! 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 Decía desesperadamente la mujer vikinga, y después de gritar fuertemente, y de decirme muchas groserías en inglés, en español, y en el extraño dialecto, solo se quedó parada frente a mí, en total silencio, para después orinarse en sí misma, mientras seguía de pie. Cuando terminó de hacer eso, sus ojos volvieron a su posición normal, y de un solo golpe, mi cuñada se cayó al piso, totalmente desmayada. Después de ese perturbador momento, mi cuñada tardó varios minutos en volver en sí, y cuando lo hizo, nos dijo que no recordaba nada de lo que había pasado, solo sabía y sentía que su vikinga estaba molesta, y que estaba arrepentida de haberla invocado de esa manera, sin el ritual de preparación. Después de calmarse, estuvo unos minutos en total silencio, con la mirada perdida, y de un momento a otro, se acercó a mí, y me preguntó qué era lo que había pasado, porque sentía que su vikinga estaba especialmente molesta conmigo. Yo no le dije nada, porque mi suegra me había pedido que no lo hiciera, pero tras mi negativa, mi cuñada se me quedó viendo a los ojos, y con una mirada distinta a la de antes, como si estuviera a punto de ser poseída nuevamente, se acercó a mi oído, y me dijo una frase, lamentablemente, aquí debo terminar mi historia, ya que de acuerdo a lo que me dijo Don Martín, yo no puedo hablar o escribir esas palabras, porque gracias a mi protección espiritual, no me pudieron hacer daño a mí, pero si ustedes, o una persona normal, las escucha, podría matarlas de inmediato, o crearles el peor destino que se puedan imaginar. El mono. Buenas noches, Dan, te escribo desde Colombia, donde hace poco te conocí a través de YouTube, me la paso recomendando tu canal a todas las personas que conozco, primero, por tu excelente manera de narrar los relatos, y segundo, porque yo también soy mexicana de nacimiento, y me siento orgullosa de ti, además de que me recuerdas a mi país, cada vez que te escucho. Pero pasando a temas no tan felices, te cuento que esta noche, te escribo para compartirte un relato que me ocurrió hace algunos años, cuando llegué a Colombia para quedarme a vivir. Antes que nada, debo decir que amo este país, lo amaba desde antes de llegar, y ahora que llevo 10 años viviendo aquí, lo sigo amando como el primer día, por lo que no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Sin embargo, adaptarme al ritmo de vida, y a las costumbres de su gente, fue un poco difícil, y justo en esos primeros meses, fue cuando aprendí una horrible lección de vida, que a continuación les narraré. En ese entonces, llevaba poco más de un mes de llegar aquí, por lo que se me hizo fácil salir a conocer los pueblos de alrededor, durante un fin de semana. Al principio, creí que estaba viviendo un sueño, porque los paisajes de la selva colombiana, son simplemente impresionantes, además de que pude ver y fotografiar, la increíble fauna y flora del lugar. Mientras visitábamos cada poblado, mi guía, me contaba sus leyendas, e historias, y yo me enamoraba cada vez más de esa tierra, y de su gente. Sin embargo, en la última localidad que visitamos, él me hizo una especial advertencia. Me dijo que podía caminar libremente por el pueblo, pero que no nos quedaríamos más de 30 minutos, porque la gente de ahí era muy especial, y eran conocidos por practicar brujería, y santería, desde tiempos milenarios. Honestamente, al inicio no le creí mucho, por lo que tomé su advertencia como una leyenda más, pero apenas me bajé de la lancha en la que íbamos, pude darme cuenta que quizás sí tenía razón. El pueblo, era verdaderamente pequeño, ya que solo estaba conformado por una decena de casitas de paja, pero en cada esquina, podías ver diferentes tipos de artilugios, e ídolos, que de inmediato te remontaban a la cultura africana. Las personas del lugar, no eran nada amables, pero tampoco groseras, simplemente eran demasiado serias, y lo que llamó mi atención, es que todos se me quedaban viendo directamente a los ojos. Al notar eso, me comencé a sentir un poco incómoda, por lo que me limité a tomar fotografías lo más rápido que pude, para regresar a la lancha, donde me estaba esperando mi guía, y mientras apuntaba rápidamente con mi cámara, a todo lo que llamaba mi atención, me encontré con aquella extraña figura. Era un mono tallado en madera, con los ojos grandes, y totalmente abiertos, estaba vestido con un tipo de bata roja, la cual tenía distintos tipos de símbolos, además, el mono estaba sentado en cuclillas, y con su hocico totalmente abierto. La figura, estaba hecha con una técnica que se diferenciaba de las demás de aquel pueblo, ya que su realismo, rebasaba a todas las que había visto no solo en ese lugar, sino en toda mi vida. Al verla con detenimiento, me generaba mucha admiración por el trabajo y dedicación con el que había sido hecha, pero también me perturbaba un poco, y me daba un poco de miedo. Aún así, decidí tomarle una foto rápidamente, para después dirigirme a la lancha, y terminar con la visita. A partir de ese momento, fue bastante extraño, porque durante todo el camino de regreso, no dejaba de pensar en aquel mono, y en sus dos grandes ojos, quienes parecían mirarme a través de mi mente, en todo momento. Además, curiosamente, comencé a escuchar el chillido de los monos, que habitaban en la selva. Lo escuchaba a lo lejos, pero muy claramente. Hasta ahí, todo me parecía hasta cierto punto normal, por mi visita, y por la impresión que me había dado aquella figura. Pero esa misma noche, cuando llegué a mi departamento, seguía con ese miedo, y podía jurar que veía el rostro de ese mono de reojo, cada vez que encendía o apagaba la luz. Esa noche, intenté hacer de todo para olvidarme de lo que vi en ese viaje, pero nada funcionó, porque apenas cerraba los ojos, podía verlo nuevamente, anclado en mis pensamientos, o en mi sueño, y mirándome fijamente, con aquel par de ojos negros. Pero lo peor, ocurrió después de las 2 de la mañana, ya que en mi departamento, en la ciudad, comencé a escuchar el chillido de los monos, como si estuviera nuevamente en medio de la selva. Así pasé toda una semana, en la cual no dormía más de 4 horas, y cuando lo hacía, tenía horribles pesadillas, todas relacionadas con el mono, y con ese extraño pueblo. Supongo que aquello, era demasiado evidente en mi cuerpo, y en mi rostro, ya que muchos compañeros de la oficina, me preguntaban si estaba bien, y me recomendaban que fuera al doctor, o que pidiera vacaciones para descansar. Yo no les hacía caso, pero tampoco les contaba lo que había sucedido, por miedo a que no me creyeran, o a que me tomaran por loca. Pero el viernes de esa misma semana, Margarita, la señora de intendencia, se acercó a mí mientras estaba sentada en mi escritorio, y susurrando al oído, me dijo, señorita, usted está cargando con un mal espíritu, por favor, vaya a que se lo quiten, o las cosas se pondrán peor. Cuando terminó de decirme eso, se levantó de inmediato, y siguió barriendo, como si nada hubiera pasado. Yo la seguí con la mirada, y cuando vi que se fue a la cocina, me levanté y me acerqué a ella, para preguntarle por qué me había dicho eso. Ella, me dijo que yo sabía perfectamente por qué me lo había dicho, y que ella solo se había acercado a mí, porque su espíritu familiar, así se lo había pedido. Y cuando la escuché decir eso, entre mi cansancio y desesperación, comencé a llorar, pidiéndole ayuda, para que aquel martirio por fin terminara. Ella me dio el teléfono y la dirección de un lugar, donde se reunía ella con otros santeros. Recuerdo que asistí ese mismo viernes por la noche, y en cuanto llegué con el hombre que me habían recomendado, me dijo de inmediato, mírate nada más muchacha, te está comiendo ese mono, ya tienes toda la espalda mordisqueada por él. Cuando lo escuché, sentí un escalofrío horrible en todo mi cuerpo, porque sabía que decía la verdad, y porque era justo en mi espalda, donde sentía el peso y la presencia de aquel ser. Yo le conté todo lo sucedido durante mi viaje, y sobre los sueños y la presencia de aquel mono. Él, obviamente me creyó de inmediato, y me dijo el nombre de aquel espíritu, el cual no puede ser dicho, ni escrito, porque inmediatamente lo estaría invocando. Así que esa misma noche, pese a que ya tenía otras cosas programadas para hacer, el santero hizo una excepción, y me practicó un ritual, largo y complejo, para que aquel mono se despegara de mí, y al finalizar, me dijo que nunca regresara a ese pueblo, porque ese espíritu era muy vengativo, y si pisaba nuevamente la tierra que él dominaba, no habría manera humana ni espiritual de ayudarme. Después de salir de aquel lugar, me sentí completamente distinta, era como si me hubieran quitado un peso de encima. Cuando llegué a mi departamento, dormí como nunca lo había hecho, y con el paso de los días, mi vida fue regresando a la normalidad. Sin embargo, desde entonces tengo mucho cuidado con la cultura y creencias de este país, porque mientras más investigo, me doy cuenta que aquí tienen una combinación de energías, la cual puede ser utilizada para hacer el bien, pero también para hacer mucho, pero mucho mal. Gracias por escuchar el especial de esta noche, lectores de la oscuridad. Espero hayan disfrutado del especial, y que estén listos para las siguientes historias que narraremos en el canal, las cuales estoy seguro que les gustarán. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome la sección de comentarios, si ustedes tienen, o han escuchado de alguna experiencia directa con brujas o brujería, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji, o un gif, de una sirena. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto, a través de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como GuarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos, nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Gracias.